¿Cómo se llama el cabro? ¿Cómo se llama el cabro? ¿Cómo se llama ese cabro? Digo yo, Beto, digo yo ¿Y usted? ¿Cómo se llama usted? Kiko, digo yo Kiko ¿Cómo se llama usted, Neuro? Cirilo Ya, pues, weón, preséntate Esto es bueno el hueco ¿Cómo se llama? Cirilo Cirilo Mamonde Cirilo Mamonde Y preséntate, Opo, weón ¿Sí, Ben? Estamos aquí En el Pescado de Colón Amarillo Está mostrando la plata, conchito, boli Está mostrando, boli Está mostrando, boli Pero si, tenemos que buscar el furgón del sopa que está allá, mirá, allá está Si está el furgón allá, boli ¿Está tu furgón sopa allá, boli? Nos vemos Nos vemos Nos vemos, hijo Nos vemos, mon Vamos, chucha De frente, mar Me cayó pesado, boli Chau, hijo Merde, merde Deuro Vára, viva Vára, viva ¡Bien choc! 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 ¡Bien choc!